Bueno, porque estamos con la figura de este partido, con Patricio Toranzo. Entra en la historia grande de los clásicos porque en el 2010 que no ganaban. Sí, la verdad que nos merecíamos la gente. Nosotros mismos que por ahí... Le dan un beso. Veníamos tocando un resultado favorable, con irregularidades. Pero creo que con la frialdad y los jugadores de experiencia que hay, más la juventud, íbamos a salir adelante. Hoy era un partido de eso que nos gusta a todos, ¿no? Y la verdad que se pudo ganar con toda la gente disfrutando este momento. Que pudimos sacar diferencia con los de abajo. Más en un clásico y que lo disfrute la gente. Hicimos mérito para que la gente pueda disfrutar. Hay momentos que no se puede disfrutar. A veces por ahí uno es resistido, pero saber que... Yo tengo la cabeza muy tranquila de saber que me entreno todos los días. Y saber que a este club lo quiero y lo voy a querer siempre. La última cortita, el detrás de Sela. Estaba ensayado el tiro libre, te dijo algo Domínguez, porque lo sigue mancando y está invicto. No, la verdad que no, no. Habíamos practicado por ahí entre el punto del penal y el área chica y me tuve confianza. Es un tiro libre que siempre mi hermano me dice que no tire el centro. Pero que amague y le pegue al arco que los arqueros tienen la intuición de ir a buscar el centro. Así que, nada, tiene mérito él. Y bueno, de casa a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, a mis viejos, a mi hermano, a mi sobrino. A todos los que están siempre al lado mío y confían en mí. Muchísimas gracias, se te ve emocionado. Y no te queda otro que ir a disfrutar a festejar, porque ganaron. La verdad que sí, disfrutar con mis compañeros, con la gente, mirá lo que es esto. Y se merece, este club se merece esto. Vaya, gracias. Dale, gracias. Patricio Toraza.